Ah, yeah, Alcángel pa', Wonsa, wooo A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Esta cabrón, uy cabrón, papi Alca, pídame la belición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrona la pista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esta combinación de flow, una ensalada mixta Palomo no insista, cuando se habla de grandeza no estás en la lista El Neverland, los desmonto como Legolas Y si yo te enseñalo, los míos te los dan Y vas pa' dentro, pero te lavar Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Dejando sin regalo tomar parío Santa Claus con la esencia del Grinch me tío Y yo la vi, andas con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, anda con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto un placer Mi nombre es Bad Bunny, un gusto un placer Y yo la vi, y yo la vi, y yo la vi La vi con implante, los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante, en Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame en Lilial y otro boss y el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Y este es otro juego que me va y no gire Vengo de PR, tierra de Clemente A mí sin cojones me tienen todos los jitter Los haters no salen, yo nunca los veo En la calle pa' mí que ellos viven en Twitter Estoy ocupado haciendo dinero Pero yo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya, quiero chingar Ok, ok, dame un break Te cubro la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, estoy con el lelo En ellos privados, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ay, uh Mami, chapejame, no me molestas Que después yo te voy a romper con el nacer Y ya le di a la to' la amiga Repitió Wow, qué rico, me lo amamos En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo en la vida me escondó La amiga ha venido El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto y un placer Estás escuchando bajo una leyenda Que no va a volver a nacer No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!